Yo sé que tenés la duda de quién es Fabián Castillo, pero relájate que te vas a sacar de esa duda. Veníamos a hablar de él. Sigue Fabián, sigue Fabián, ojo con el disparo, lo tiene de maravilla, sigue Castillo, el primero de Caracaro. Lo bueno es que es Castillo y realmente no hay Castillo mal. Bueno, al menos en el Cali. Un dato curioso fue que Jorge Luis Bernal fue quien hizo debutar este extremo, pero fue en las manos de Jaime Lapa como director técnico del Cali, aquel 2010 que este muchacho logró consolidarse. Y no solamente eso, quedó campeón de la Copa Colombia aquel 2010 en nuestro estadio. Así que lo del Deportivo Cali en esta temporada realmente sí, es de admirar. Al menos está llenando todos esos espacios con jugadores de mucha más jerarquía que los que teníamos. Y por eso pasó este interés superficial de Castillo a realmente algo que se torna cada vez un poco más formal. Esperemos de que esto se dé en las próximas horas. Sobre Castillo te puedo decir que tiene 31 años. Es el reemplazo categórico de John Vásquez. De Colo Colo realmente no salió tan bien, pues las opiniones están un poco partidas entre lo regular y lo malo. Por eso el club chileno rescindió su contrato. Jugó 687 minutos donde fue 7 veces titular y 5 veces suplentes, en los cuales marcaría en dos ocasiones y asistiría en otras dos. También tuvo su paso por la MLS. No se logró consolidar ni en Tijuana, ni en Querétaro, ni en Juárez. Este extremo también jugó en Turquía, donde sus presentaciones sí fueron un poco más notables. Ese extremo es cierto, pero también se puede desempeñar como delantero. Pues ya se ha visto jugar en esta posición. Y a mi parecer es un extremo rápido, metelón y picante. Creo que es algo de lo que le hace falta al Deportivo Cali. Diestro de buena pegada y llegaría libre al Deportivo Cali, lo que lo hace cada vez más posible de que esta vinculación se dé. Es de sangre verde y esperemos que en las próximas horas se puedan anunciar buenas noticias de este nuevo elemento.